Quisiera decirte letra, tus besos, tu risa, la noche se entera que lento me baila Decirte en la cara que eres perfecta, que no te compare con nadie No dejas que mientas muy lento, me besas, se que eres experto en dejarme sin aire Siento que el cora me aprieta, te dejo mi letra pa' que nunca falte Un motivo para amar, una razón pa' volver Un momento y un lugar, con mis besos en tu piel Sé que me enseñas a amar, que no hay nada que perder, solo déjame buscar Un motivo para amar, una razón pa' volver Un momento y un lugar, con mis besos en tu piel Sé que me enseñas a amar, que no hay nada que perder, solo déjame buscar Tu cuerpo al amanecer, la cama que aclama de puro placer Volverme adicto me cedo a tu piel, rozando las nubes no quiero caer Si a ella me falta no sé ni qué hacer, viste de Santa mira a Lucifer Quiero perderme y que vos me encontré, no quiero un final, no lo busques Hacen click de mis clichés, mi inspiración Nena que hermosa que volvés, esta canción El momento es ahora, solo para vos, saliendo del corazón Un motivo para amar, una razón pa' volver Un momento y un lugar, con mis besos en tu piel Sé que me enseñas a amar, que no hay nada que perder, solo déjame buscar Un motivo para amar, una razón pa' volver Un momento y un lugar, con mis besos en tu piel Sé que me enseñas a amar, que no hay nada que perder, solo déjame buscar Un momento y un lugar, con mis besos en tu piel Un momento y un lugar, con mis besos en tu piel